Soy Ochun, la dulce oricha africana del amor, la belleza y el agua dulce. Durante siglos he sido venerada en los ríos y lagunas de Nigeria, pero un día desperté en un mundo desconocido. Me encontré en una ciudad moderna, alejada de la naturaleza que tanto amo. Inquieta y curiosa, me adentré en las calles y me sorprendió ver cómo la gente se alejaba de su esencia divina, atrapados en una rutina frenética. Decidí observar más de cerca a los humanos y en ese proceso encontré a Alicia, una joven artista cuyo corazón parecía reflejar mi añoranza por la conexión con lo espiritual. Alicia era una artista talentosa, con un espíritu sensible y melancólico. Sus pinturas y canciones transmitían emociones profundas y eso me conmovió. Juntas, exploramos la ciudad y descubrimos que, a pesar de la distancia, también había belleza en la diversidad y el ritmo de la vida urbana. Guiada por mi presencia divina, inspiré a Alicia a crear obras que expresaran el amor y la esperanza que este mundo necesitaba desesperadamente. Con cada pincelada y nota musical, sentí como mi propósito se renovaba y el vínculo con los humanos se fortalecía. Mi tiempo junto a Alicia me enseñó la importancia de preservar la naturaleza en un entorno urbano. Juntas, limpiamos ríos y lagunas, llevando a cabo actividades para concienciar a la gente sobre la importancia de cuidar el agua dulce y su poder sanador. Al reencontrarme con la esencia de mi ser, también ayudé a Alicia a sanar sus heridas emocionales. A través de nuestra amistad, comprendió que el arte podía ser un canal de expresión para sanar y transmitir un mensaje de amor y esperanza. Nuestra conexión no pasó desapercibida para una entidad malévola que anhelaba la destrucción de la unión que habíamos formado. Esta oscura entidad sembró dudas en el corazón de Alicia, provocando conflictos internos que amenazaban con romper nuestro lazo.